que aquí en el área de muy perú hay muchísima gente gritando y cantó y por momentos cre lucky que como si fuera foto las condiciones climáticas son impresorables pl tutto este espectáculo Glass Head . tiene que hacer gol de Benzema que es guapisimo ¡Excelta, para una gran definición, un verdadero golazo, el autor de hoy! ¡Un comienzo tremendo de mano de este genio! ¡Qué barro, qué fenómeno futbolista! Ese olfato, esa intuición, el oportunismo, son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, justamente fantástico. ¡Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de menú! ¡No, güey! ¡No tengo palabras, ni... ¡Ay, güey! Es que estaba muy fácil este pedo, Miggi. ¡No, güey! ¡Pobres vatos! ¡Otro B! ¡Otro Zoom! ¡Para el recuerdo de seis chas! ¡Tan rapidito! ¡No hay que verse que vuelve! ¡Todo de sentía! ¡Viste el nombre del equipo! ¡Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión! ¡Cómo hay que vivir! ¡No hay que vivir! ¡Cómo! ¡No hay que vivir! ¡No hay que vivir! ¡Mi salón! ¡Hazacey! Eh, perro, Benzema Lo expulsaste de una ¿Qué se puede hacer, güey? Un gol cada dos minutos Sí, güey, fallé Lo tiene bien merecido Bien merecido No se van a salir, güey Su maldad les impide Ver los malos que son, güey Por ser piadoso, Miggis Era joven Los dejaba vivir Y... ... ... ... ... Ahora que digan, no mames, el pinche efecto Konami estaba bien cabrón. Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque. Y acá quedó demostrado. Está solo. Gran corte, está cerca de ganar el balón. Rodri. Envío profundo a la carrera. Sigue avanzando. Wey, es que ya cuando te clavan, ¿cuántos coales, wey? No sé, usted se desanima, wey. Ya después de los cuatro, ¿será? Que dicen, no, wey. Que no hay todavía. ¿Qué? rapidito, no hay cabeza que aguante dos goles en diez minutos una presión enorme para el rival la gente empieza a irse del estadio y es imperdible el equipo está sufriendo una paliza del comunal, histórica párate Salah con quien nada él es un puercazo pero estos vatos no tienen manos nada yo dije no un vato ya se fue ya güey ya güey el límite son diez los nueve goles todavía son rescatables pero si me caen diez ya güey todo está perdido ya se fue el otro nueve goles y los rescato pero diez no ya no ¿te imaginas ser así de malo miguis para jugar pedo? no 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 no